¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 Mi chamaca Cindy, compañera del corazón Venga, virgencita, tú que estás en las alturas Cuida el mami de mami, por sus travesuras Soy chingón, la más perona, sonido cumbana Esa bella, mi chamaca, la chingita De con el hijo, puro cumbano en el corazón No duermo en la noche, cada suyo Soy chingón, la más perona, sonido cumbano Esa bella, mi chamaca, la más perona Venga, virgencita, tú que estás en las alturas Soy chingón, la más perona Soy chingón, la más perona El poder escucharte Antes de, era un sueño Esta noche es una realidad Vengo, en tu presente aniversario Venimos a apoyarle La gente de Tlapacarero A mi espalda llegamos Venga, virgencita, la más perona Soy chingón, mi chamaca, el cholo Los 13, venga El maldito Asper La bandita, Cholos Chelo, Cholos, Toto, Kitu, Tavi Tapidivos, Luchichino Venga, venga Huicho, nuestro carnal Pepe Lices del cielo Venga, dice, vamos a bailar vega, mi chamaco chino y frito, sonido kumbala, te venimos a felicitar por tu música y tu caridad, no podíamos faltar, ¡Sanquerón, no caleras! Dice, chispas pichi, los sony's by, más suigari, máss ydiwine, Mikey Ruble, Sienciriango, Yankee Siempre, compañeros de corazón, de corazón, no podíamos faltar, no podíamos faltar. Seguir Le diste a todo el tren Una medalla Una presea Súper la banda cumanera Aquí donde sea Malvamos Spike Miki Michael Yenker San Jerónimo Caleras Todos mis chamancos hoy Luis Chester Mario Venga Y en Dijeris Rimos Con mi chamanco el Spike Como lo quiero Un chingo de cumanesos Y en Dijeris Rimos Al compañero llegamos Con nuestra asociación formamos Sangre Saminera Nos llamamos Contigo estamos Mero Mero Para el Peñito y Grinda Anita Cortés y Maggi Lupita y Milena Marcos y Humberto El Javi y el Rey Y el Kevin Ballini y Parani con latino Miguel O Ivancito y Morro Quintana la Coquena Dios Hernández Michamango Y el Albi El Cigar Mientras pienso en mi corazón Le dije a las estrellas Que te quiero Llego Quiero Que te amo Llegó una mera mera Creminata De Nueva York Por en la calzada Por en la calzada Por en la calzada Venga para Mi chamaco Gio Giovannianga Dilliano Es Poqui Zadar Uli Silva Es Ceronava Vistro Chandas Iván Sánchez Con el Chichiro Miki Boy Eveline Ariel Ingeniero Laura García Que se te perder Los inalcanzables del sabor Venga Por inalcanzables Por inalcanzables Por inalcanzables De Nueva York Chile Limón Y Mamaya Todos los bochos Más soñados Carnitos Unidos Bochos y Berdy Yoma Panda Moby Cargachas Duende Es de Bomba María Lo dice mi chamaco Yoma Un chingo de cuba de esos En la capital del mundo Solo de cubano Le dije las estrellas Venga Grupo Sin Razón Este es el carnalo Hasta México Grupo Sin Razón Para mi amor Luz Mavines Con ese señor Silón Para inquietos de ver Siempre compañeros de corazón De corazón De corazón Llevo mi chamaco Kenia Desde Chicago, Illinois Compañeros de corazón Agüe Echale en mi Kenia Soy mujer en un infierno De una sensación Inalcanzables del sabor Siempre en el cielo De llenando Yo, Juli, Iván, Silva Llevo mi carnalo Chisperino Estranova Mr. Changar Vicky Boy Murilo Alcanzables del corazón Mi chamaco En tuve Echale carencita Filmación de Martínez El amor no se puede Por hacerse ayuda Por hacerse ayuda Por hacerse ayuda Venga En tu cielo brillando Las extrañas El éxito Se está reportando Las estrellas Las extrañas Que tu amor Están sin ser Difamando el sombra Yudi Castillo Yudi Castillo Sargui Príncipe Emilia Ferrapi Caterin El triste El muletal Sonideando En Nueva York Juanito J.Pri Nergo 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 Capulín Sonido Sli Bachate Simiki Bachijota G Dimente Sonido Diamante Superior Sombrero Simejado El maldito Simejado Simejado Camano de Drimer Ziggy Punky Chambele Extrañato Del éxito Venga Desde Santa María ¿Qué me dicen? Voy a acompañar Mi chamaco Mali Aseg Bray Echele Mali Mi chamaco Pelos Viva la cumbia Viva la danza Viva la danza En la capital del mundo Simejado Con Cristo Patrón Juanito Life La champa Mali Desde la urbe De Hierro New York Queremos hacer historia Con la banda Doye Benzín Memonía La organización La banda chingona Una Nueva Era El famoso chamaco Imparable Morales Jody Elby Esopi David Másquez Kevin Dandy Jerez Lández Simejado Esopi Simejado 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 Son impactantes Eren Sánchez El famoso chamaco Comparo Sol Solito Con 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 Hoy me acompaña Mi compañero Filme de Comane Juanita Life Hágame famoso Hoy me acompaña Mi canal Por supuesto Filmaciones El Kilo Desde Filadelfia Que ahora que Si hoy Por otra parte En esta fiesta También me acompaña Filmaciones Martínez Muchísimas gracias También me acompaña Juanito Life Nos acompaña